La guerra de Irá, capítulo cuarto. A las puertas de Bagdad, la tercera división de infantería se iba a enfrentar a los más fieros combates de la guerra contra los últimos y desesperados defensores de Saddam. No en el interior de la ciudad como se esperaba, sino en las entradas occidentales de la capital. La caída de Saddam. El plan para ganar la guerra en Irak se centraba en apoderarse del control de Bagdad tan pronto como fuera posible, antes de que Saddam Hussein pudiera desarrollar una defensa efectiva. Desde que empezó la guerra el 19 de marzo de 2003, los 17.000 soldados y 253 carros de combate de la tercera división de infantería, la fuerza principal, habían estado marchando a través del desierto desde el oeste hacia Bagdad. Se aproximaban a la ciudad por el suroeste, dejando atrás otras ciudades y pueblos. Mientras tanto, los marines habían estado combatiendo a través del Valle del Tigris para acercarse a la ciudad por el suroeste. En tan solo 16 días, la coalición había recorrido sorprendentemente unos 560 kilómetros y tenían prisa por dar el salto final contra Bagdad. Bagdad es una ciudad del tamaño de Boston, de unos 5 o 6 millones de personas. Hay que comprender que es un reto muy arriesgado, que se le pida a una fuerza militar que combata en una ciudad así. Nuestro plan original consistía en aislar Bagdad, creando una especie de cordón, de forma que controlamos todas las rutas principales por las que pudieron entrar o salir personas a la ciudad. A continuación, asaltaríamos ciertos objetivos dentro de Bagdad, y los mantendríamos en nuestro poder. O bien atacaríamos, y luego nos retiraríamos. Los marines bloqueaban la autovía 6 hacia el sureste de la capital, mientras que el ejército aliado controlaba el aeropuerto y las autovías 1 y 8 hacia el suroeste. Pero antes de que se desplazaran para rodear el resto de la ciudad, el mando central cambió súbitamente el plan y decidió atacar el centro de Bagdad. Con las primeras luces del 5 de abril, 29 carros de combate y 14 transportes acorazados de personal de la 3ª División 2ª Brigada, se dispusieron a realizar la que se denominó Thunder Run, la Carrera Relámpago. Francamente, no tenía intención de atacar Bagdad tan pronto como lo hicimos. Antes quería asegurarme de lo que el enemigo estaba haciendo y de cuáles eran sus defensas. Fue el comandante general Dufour Blanc, comandante de la 3ª División, quien convenció al general Wallace de que la mejor forma de conocer al enemigo era enfrentarse a él. Y mejor hacerlo cuanto antes. Sabíamos que las fuerzas acorazadas de Bagdad no iban a ser muy numerosas, pero no sabíamos cuántos fedallín y guardias republicanos iban a estar allí. Así que me dije, vamos a averiguarlo. Además, Blanc tenía otro motivo relacionado con las conferencias de prensa del ministro de Información iraquí. Bagdad Vogue, como le llamábamos, estaba en el Hotel Palestina diciendo que no habíamos tomado el aeropuerto. Y que los iraquíes estaban ganando la guerra. Quería que todos supieran que no era cierto, que era mentira, que el gobierno les estaba mintiendo. Como la ciudad no había sido totalmente rodeada, la orden fue una sorpresa completa para los hombres de la 2ª Brigada. El día 4, cuando me dijeron alrededor de las 4 de la tarde que tenía que ir a Bagdad, me quedé sorprendido durante un instante y dije, no me lo esperaba. Nos quedamos con la boca abierta. No podía creerlo. Le dije que debía estar bromeando, pero me contestó que no bromeaba. Nos reorganizamos rápidamente, concebimos un plan y así lo llevamos a cabo. Blanc y el comandante de la 2ª Brigada fijaron una ruta que les llevaría por la Autovía 8 hasta las calles céntricas antes de dirigirse al oeste y luego volverían al aeropuerto. Le dije a Dave Perkins, creo que esta es la mejor ruta para el primer ataque de nuestras fuerzas acorazadas. Tendréis espacio de maniobra y se os podrán enviar refuerzos si los necesitáis. Entramos por la puerta de atrás. Creo que no sabían que otra brigada pesada les iba a llegar por el norte, por la Autovía 8. No sabían que esa brigada caminaría el rumbo hacia el oeste y entraría por detrás, mientras ellos vigilaban la 1ª Brigada que estaba en el aeropuerto. Los generales vieron en directo, por medio de una cámara montada en un avión teledirigido Hunter, cómo se desarrollaba la acción. Enviamos nuestro único vehículo de observación para saber lo que estaba ocurriendo. En principio para obtener información directa de la división y de la brigada, pero también para conocer la reacción del enemigo. Por supuesto el ataque salió adelante, aunque el combate fue más duro de lo que esperábamos. Hicimos contacto casi inmediatamente y a partir de ese momento el fuego enemigo y los combates fueron en aumento. Combatimos sin parar. Recibimos de todo, desde ataques suicidas hasta individuos que trataban de subir a nuestros vehículos para matarnos. Nos arrojaron todo lo imaginable. Uno de mis carros resultó alcanzado y destruido y tuvimos que dejarlo allí. La tripulación abandonó su vehículo y se apresuró para llegar hasta otro vehículo. Ellos se salvaron, pero los tripulantes de otro carro no pudieron lograrlo. El staff sergeant Booker, de la 164 a Corazán, avanzaba mientras iba erguido fuera de la torre. Le alcanzaron con una granada cohete que lanzaron desde unos matorrales. No pudo salvarse. Los sanitarios fueron al lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada. El artillero de ese carro subió a la torre, sustituyó a su jefe y siguió avanzando. Fue algo admirable. Sabía que su compañero había muerto, pero se puso al frente del carro y dijo, adelante. La primera brigada de infantería que ocupaba el aeropuerto tenía que atacar desde el oeste para ayudar a la segunda brigada cuando penetrara en la ciudad. Dave Perkins y yo nos dijimos esa mañana en el aeropuerto que nunca habíamos sido tan felices al verlos. Y fue totalmente cierto. Al final del recorrido se estimó que los iraquíes habían perdido unos 1500 soldados. Se consideró que la misión había sido un gran éxito. Los soldados nos dieron una valiosa información de cómo estaban dispuestos los búnkers. Esencialmente iban a defender todos los puentes. También descubrimos que no tenían mucha capacidad de contraatacar con vehículos acorazados pesados. También nos dio la confianza de que podíamos derrotar a Saddam y de que podíamos seguir adelante y volver a atacar la ciudad. Pero la segunda brigada necesitaría un día para reagruparse antes de que pudiera atacar de nuevo Bagdad. Mientras tanto, el plan original para rodear la ciudad seguía su curso. El séptimo de caballería fue enviado para apoderarse de la carretera principal al oeste de Bagdad. La llamaron la Autovía de la Muerte. Creo que algunas de las fuerzas de la resistencia pertenecían a la división Hammurabi. Caímos sobre ellos por sorpresa cuando trataban de dirigirse hacia el sur. Nosotros estábamos allí desde hacía un día o dos. Llegó la noche y empezamos a ver movimientos gracias a nuestros visores nocturnos. Los veíamos antes de que ellos nos vieran a nosotros. Los fuimos destruyendo uno por uno, según iban apareciendo. Un carro, otro carro, un Bradley, un carro... La tercera brigada empezó a combatir en la misma autovía cuando pasaba el séptimo de caballería dirigiéndose hacia el norte. A lo largo de unos 40 o 60 kilómetros, se combatía en todas las esquinas, en todas las casas, en cualquier cruce. Bagdad era la ciudad más militarizada que he visto en mi vida. En cada rincón nos disparaban con una cantidad tremenda de morteros y de cohetes granada. Definitivamente el enemigo no quería ceder la parte norte de Bagdad. Pero al terminar el día, la tercera brigada consiguió asegurar su objetivo principal, el cruce de la autovía 1 hacia el norte. A continuación, siguieron hacia el este, hacia el puente sobre el Tigris llamado Objetivo Montgomery. Los reconocimientos aéreos revelaron que habían visto carros de combate iraquíes por la zona. Aunque hasta ahora no ha sido conocido, el combate por el Objetivo Montgomery fue uno de los más duros de la guerra. Nos esperaba un pequeño batallón de carros con dos batallones de artillería de soporte. Los batallones de artillería estaban detrás de una gran zanja al otro lado del canal. No sabíamos que estaban allí. Pero los bombardeamos desde el aire, con la artillería y con fuego directo. Cuando conquistamos el puente sobre el Tigris, al enemigo no le resultó fácil salir de Bagdad. Trató de volarlo. Pelearon con uñas y dientes contra nosotros durante unas 50 o 60 horas. Hacia el norte quedaban todavía miembros de la Guardia Republicana. Detrás de ellos llegaban los fedallín. Y desde Tikrit enviaban fuerzas acorazadas. Se abrió un fuego incesante hasta casi agotar la munición. A todo mi grupo de combate le faltaba combustible, así que tenía que conseguirlo así como municiones. Cuando un vehículo de suministro se acercaba trayendo el tan esperado combustible y las municiones, nuestra principal fuente de abastecimiento en esos momentos le alcanzó el fuego a enemigo. Perdimos la provisión inmediata de munición de 25 milímetros para los Bradley. Además murieron varios soldados. Pero después de dos días de continuos combates, la tercera brigada tuvo éxito cortando el flujo de tropas iraquíes que provenían del norte. No tuvieron el reconocimiento ni la publicidad que merecían, pero allí hubo muchos héroes. El 6 de abril el ejército había acordonado toda la mitad occidental de Bagdad. Sin embargo, los marines, que eran responsables de la mitad oriental de la ciudad, apenas habían empezado a asegurar su zona asignada. ¡Sed! El día que el ejército realizó su primera carrera relámpago, la primera división de marines llegó a las afueras de Bagdad. La distancia recorrida y la velocidad que alcanzamos no tenía precedentes en la historia de los marines. Se suponía que los marines tenían que rodear la zona este de la ciudad mientras la infantería se ocuparía del lado oeste. Pero para llegar a sus posiciones, los marines debían cruzar el río Diyala, un afluente del Tigres que discurre a lo largo del sector este de Bagdad. Para ser francos, no le prestamos al Diyala la misma atención que al Tigres y al Éufrates, porque solo tenía una anchura de unos 60 metros. Además, hasta aquel momento, los iraquíes habían dejado intactos la mayoría de los puentes. Esperábamos tener suerte esta vez. No fue así. Había dos puentes principales. Uno estaba completamente destruido y el otro en gran parte. Los comandantes de los marines observaron por medio de su vehículo espía que el enemigo había tomado posiciones y que estaba en esos puentes dispuesto a defender la línea del río. Un consejo para el comandante de la división fue, busca otro lugar, es un río muy largo. Durante 24 horas, equipos de reconocimiento buscaron otro punto por el que cruzara el Diyala, pero llegaron a la conclusión de que aquel lugar era el mejor. Así que dirigieron a toda la división hacia el puente principal del Diyala, pero para entonces habían perdido un día entero. Combatieron casa por casa. Cuando encontraron al enemigo, éste se había atrincherado en edificios y búnkers. Observaban todo lo que hacíamos mientras avanzábamos. Cuando nos dirigimos a sus posiciones, tuvimos que soportar un fuego constante. En cuanto los marines aseguraron el lado oeste del río, llamaron a los ingenieros para que inspeccionaran los puentes. Había dos puentes. El del sur era un puente antiguo que no había sido usado durante cierto tiempo y que tenía un gran agujero de unos seis metros en uno de sus lados. El otro puente, el de la carretera principal, era mucho más reciente, pero le faltaba un arco entero. Se decidió que podía empezar a pasar parte de la infantería sin blindados por el puente viejo, con tal de que se tapara el agujero. Al no disponer de los materiales necesarios, comenzaron a buscarlos por los alrededores. Trajeron materiales y tuvieron que colocarlos entre los disparos del enemigo. Casi se caen dos marines por el agujero del puente. Todo esto ocurría mientras abrían fuego contra ellos. En el puente nuevo, los marines colocaron una carga controlada que niveló las columnas de soporte de forma que pudieron tender sobre ellas una plataforma para el paso. Por encima de los contrafuertes, tendimos una plataforma que trajo un vehículo acorazado. Pero se necesitaba tiempo para hacer los ajustes y las pruebas. Mientras tanto, un tercer puente, un puente de pontones, estaba siendo tendido solo para los vehículos acorazados. Tardamos unas cuatro horas en construirlo, pero tuvo que ser de mayor longitud que el ancho del río, debido al reflujo del agua. De esta forma, transcurrió otro día más, antes de que los marines cruzaran el Diyala para iniciar el ataque principal. Frustración podría ser la palabra. Tuvimos que cruzar el río por tres puntos, más de los necesarios para cruzar ríos más grandes. Pero la tercera división ya estaba acercándose a Bagdad por el lado oeste y queríamos apoyarles por el lado oriental. Pero un pequeño río de 60 metros de anchura nos había detenido. Sus hombres sabían que el comandante no estaba satisfecho con el retraso. Expresé, en cierto modo, mi frustración hablando por radio con el comandante de la división. Sabía que lo estaba haciendo lo mejor que podía, aunque no fue un buen día. El primer escuadrón de infantería estaba preparado para cruzar a pie el puente viejo, ya parcheado. El vehículo de asalto del capitán con el equipo de soporte se situó junto a ellos. De repente, salido de la nada... ...cayó un proyectil de la artillería, justo sobre nuestro Amtrak, en el centro del vehículo. Justo entre las escotillas, un impacto directo, muy difícil de lograr. La onda fue tan fuerte que salté por los aires. Di una voltereta, caí a la tierra, me puse de pie y, antes de darme cuenta, estaba corriendo entre humo. No se veía nada. Eso se debía a una gran llamarada que cubría al menos 100 metros en todas las direcciones desde el vehículo alcanzado. Se veían piezas de metal volando por todas partes. Vimos trozos de los cuerpos de los muchachos que habían estado dentro. Había sangre. Un caos. Una escena devastadora. Me detuve, respiré profundamente y me dije que tenía que relajarme. Porque cuando diera la vuelta al vehículo, los cuerpos de otros maridos estarían igual que los que estaba viendo en ese momento. Gracias a Dios, por extraño que pueda parecer, ese impacto que alcanzó el vehículo salvó la vida de las 20 personas que estaban a su alrededor, porque contuvo la onda expansiva. Dos hombres murieron dentro. Si ellos no hubieran muerto allí, al menos, otros 20 lo hubieran hecho fuera del vehículo, incluyendo la mayor parte del mando de la compañía. Mientras se evacuaba a los heridos, los primeros marines cruzaban a pie el puente y atacaban al enemigo escondido en el palmeral. Los blindados comenzaron a cruzar el puente por la tarde. Cuando finalmente empezamos a cruzar el puente fue un momento muy espectacular. El 7 de abril, el mismo día que los marines atacaron después de cruzar el río Diyala, el ejército decidió que era el momento de lanzar una segunda incursión relámpago. Los objetivos para el día 7 eran atacar de nuevo la ciudad para confirmar las tácticas que los iraquíes emplearían en su defensa. En segundo lugar, se comprobaría si después de nuestra incursión relámpago habían variado sus tácticas. Teníamos intención de retirarlos por el mismo sitio por donde habíamos venido. Volvimos a mirar los mapas para planificar las operaciones. Queríamos saber dónde estaba el centro neurálgico de la ciudad para dirigirnos hacia él. Siempre nos habíamos fijado en el área de palacio y en el centro de gobierno, así que fuimos hacia allí. El comandante de la segunda brigada quería tener preparados esta vez tres batallones. Uno para ocupar el área del palacio, otro para la avenida de los desfiles y otro para las líneas de abastecimiento. Hablé con el mando y no estaban demasiado iracundos. Me dijeron que me dirigiera a un par de cruces y comprobara de nuevo el tipo de defensa que encontraríamos. Debíamos mantenernos allí durante un tiempo y luego retirarnos. Entonces la segunda brigada avanzó por la autovía 8, la misma que habían seguido en la primera incursión, pero esta vez con 70 carros y 60 vehículos acorazados de transporte. Se habían reforzado y habían sembrado algunos campos de minas. Cuando acabamos no quedó mucho contra lo que combatir. Cuando la segunda brigada alcanzó una bifurcación en la carretera, que o bien conducía al centro de la ciudad o bien la rodeaba por fuera, el comandante no quiso regresar. Dave Perkins como comandante vio la oportunidad de conseguir resultados. El segundo cruce que habíamos tratado de capturar y asegurar para ver lo que pasaba era también la entrada al palacio presidencial y al área donde estaban los ministerios. Dave aprovechó la oportunidad para atacar el centro de la ciudad. pudo ir hacia el palacio con mucha rapidez, tuvo que combatir mucho, pero para eso estaba allí. Al poco tiempo llegaron al ministerio de información y a la avenida de los desfiles. También llegaron iraquíes, iban a pie, cruzaron los puentes, venían del norte y del sur. Nosotros estábamos en la entrada de una vía de penetración hacia el centro de la ciudad. Era de unos 15 kilómetros. Nuestros flancos estaban expuestos a todos los ataques, pero debíamos mantener abiertas las líneas de comunicación, combatiendo a ambos lados. El primer convoy de abastecimiento tenía problemas. Un carro explorador nos precedía. Le alcanzaron con una granada cohete y un soldado salió despedido de la torre. Unos minutos más tarde el cielo se nos cayó encima. Empezaron a dispararnos y la cosa se puso fea. Uno de los camiones de municiones fue alcanzado. Ardió y los proyectiles de los carros empezaron a explotar y alcanzar a otros camiones. Ahora solo podía llegar una cantidad limitada de suministros a los soldados que estaban atacando el centro de Bagdad. En esos momentos tuvimos dos bajas. El comandante de la brigada tenía que tomar una decisión muy difícil. O se retiraba o se mantenía allí. Dave dijo, la verdad es que no quiero darles otra oportunidad de poner más campos de minas. Además, cada vez que atacamos aprenden más de nuestra forma de combatir para tratar de derrotarnos. Él quería permanecer. Y dijo, bueno, todo depende del combustible. ¿Dónde está? ¿Y cómo podemos conseguirlo? Después de reorganizar los convoyes de suministro, Blunt envió elementos de la primera brigada para reforzar las líneas de abastecimiento. Cuando estuvimos seguros de que podíamos conseguir combustible y municiones, y de que podríamos seguir combatiendo, no quisimos dar la vuelta. Finalmente, Bob me llamó y me dijo, recomiendo que nos quedemos. Yo le dije, venga. Aunque creo que mis palabras exactas fueron, que tengáis una buena pelea. Y desde ese momento permanecimos en Bagdad. Como apoyo para el ataque, numerosos aviones volaban sobre la ciudad las 24 horas del día, en lo que fue conocido como soporte aéreo cercano estratificado. Lo llamamos estratificado porque estaban escalonados a varias alturas esperando por si un controlador aéreo los necesitaba. El 7 de abril, el aire estaba plagado de aviones a la espera de que algún operativo de la CIA los llamara desde el aire. Recibimos un informe en el que decía que un grupo de jefes baasistas y de los servicios de inteligencia iraquí se habían reunido en uno o en dos edificios del distrito urbano de Al-Mansur, en Bagdad. Se confiaba en que alguno de aquellos dirigentes fuera Saddam Hussein. Por eso había que elegir inmediatamente el armamento adecuado. Cuatro bombas antibúnker y también el avión apropiado, el bombardero B-1. Nos dijeron, adelante, proceded inmediatamente contra ese área. Nos dieron las coordenadas. Nosotros las anotamos y las comprobamos dos o tres veces. Es la vez que más comprobaciones he hecho. La orden final fue... No falles. Es la primera vez que escuché a dos generales decirme que no me equivocara. Entonces dije, bueno, ¿por qué no comprobamos una cuarta vez las coordenadas para estar seguros de que están bien? Y lo estaban. Desde el momento en que recibimos la información hasta que las bombas alcanzaron el objetivo, transcurrieron 45 minutos. Lo que quiere decir que desde el momento que se dieron a conocer los objetivos de la tripulación del B-1 hasta que éste lanzó las bombas, habían transcurrido menos de 12 minutos. Destruyeron cuatro casas y mataron a 14 civiles. No se sabe cuántos dirigentes iraquíes murieron, si es que murieron, o sólo hirieron a algunos, pero tuvo su efecto. Estaba claro que era un punto de inflexión. Un hecho muy importante en aquel momento. Creímos que los habíamos alcanzado, y ellos creyeron lo mismo. Eso unido a que las fuerzas de tierra que habían tomado el aeropuerto habían entrado ahora en Bagdad, resultó un síntoma claro de que el régimen se estaba derrumbando. Pero se necesitarían dos días más de combates para convencer a los ciudadanos de Bagdad de que el régimen estaba acabado. Mientras el ejército y los marines norteamericanos avanzaban en Bagdad lo más rápidamente que podían, el ejército y los marines británicos se preparaban para tomar la segunda ciudad más importante de Irak, Basora. El general no estaba muy interesado en entrar demoliendo todo con la brigada acorazada, la más importante desplegada por los británicos hasta entonces. Temía que se produjeran muchas bajas en ambos bandos. La estrategia consistió en esperar el momento en que la resistencia fuera mínima. Situaron puestos de control en los puentes principales y en las autovías que conducían a la ciudad para impedir el flujo de combatientes y de armas. Pero los iraquíes encontraron algunas formas peculiares de conseguir sus objetivos. Reunieron a civiles, a mujeres y a niños y casi los arrojaron contra nosotros en los puentes. Los milicianos iban detrás de ellos sabiendo que no podíamos disparar a través o sobre las cabezas de los civiles. En el caos subsiguiente, los milicianos podían pasar a través de los puestos de control al tiempo que provocaban la impresión de que eran los británicos los que causaban la muerte de los civiles. Los iraquíes aplicaron tácticas similares dentro de la ciudad. Utilizaban casas civiles para ocultar sus blindados. Los hospitales les servían de bases. Jugaban con nuestros puntos débiles, que eran mantener al mínimo las bajas de los civiles. Pero los británicos no cayeron en la provocación. En lugar de eso, los comandos realizaron pequeñas incursiones en la ciudad. Pasamos entre una semana y diez días controlando al enemigo. Y mientras tanto, tratábamos de recoger información acerca de la situación exacta de los dirigentes de Basora. Su meta era aniquilar objetivos simbólicos del régimen y debilitar la presión que el partido Bas ejercía sobre la población chiita. Alcanzamos los cuarteles baasistas y capturamos a los altos jefes del régimen. Derribamos una estatua, un símbolo. Destruimos el yate de Saddam, que estaba atracado en Basora. Finalmente, la batalla por Basora comenzó a calentarse el 30 de marzo, cuando los marines británicos lanzaron el mayor de sus ataques para asegurar el suburbio sureste. Abu al-Qasib. Fue una manera de demostrar que iban en serio. Habíamos enviado al pueblo de Basora mensajes a través de panfletos y también de la radio, en los que les decíamos que si se levantaban contra el régimen, nosotros les apoyaríamos. y teníamos que cumplir nuestra promesa. Por eso se concibió la operación de Abu al-Qasib. Como los combatientes enemigos estaban diseminados por todo el vecindario, los británicos querían hacer que dieran la cara para arrinconarlos. La maniobra consistía en ir tomando partes de Abu al-Qasib de este a oeste, pero avanzando desde el sur, utilizando el canal de la izquierda como frontera. Pero los marines británicos no se enfrentaban ahora a unos iraquíes poco motivados, como los que habían encontrado en su camino hacia Basora. Cuando entramos en los suburbios de Basora nos enfrentamos a un enemigo dudo, con ganas de combatir. Al principio estimaron que serían unos 500 combatientes con varios escuadrones de carros T-55. Me sorprendió la cantidad de enemigos que salieron de Basora a hacernos frente. Camiones llenos, camiones literalmente repletos de hombres armados, pero con ropas civiles. Durante las siguientes 13 horas soportaron una emboscada tras otra. Pero al final del día habían tomado el suburbio y conseguido su objetivo. Hicieron 150 prisioneros y mataron a unos 200 iraquíes. Ahora parecía llegado el momento de tomar el centro de la ciudad. Después de tomar Abu al-Qasib solo nos quedaba una cosa por hacer, tomar Basora. Debían asegurarla para que no pudieran ser atacados por la retaguardia. El 5 de abril empezamos a recibir informes de que el régimen estaba derrumbándose. Entonces, el 6 de abril, les dije a los comandantes de los dragones escoceses y a los de la Guardia Negra, que planeaban hacer incursiones contra Bagdad a la mañana siguiente que si se les presentaba la oportunidad combatieran, que se quedaran allí y que aprovecharan el momento. Sus incursiones fueron muy agresivas. La séptima brigada con cerca de 100 carros y transportes de personal atacaron dos carreteras principales desde el noroeste mientras los marines británicos aseguraron algunos puentes y un palacio al este para distraer así la atención del enemigo respecto del ataque principal. Hubo algunos combates duros, rayando en brutales. La gente subía a nuestros carros, otros fingían estar muertos y de repente se ponían a lanzarnos granadas. Pero era algo puntual y en cuanto quebramos su resistencia parecieron evaporarse. El enemigo desapareció totalmente. Abandonaron tazas de té sobre la mesa, armas, botas, literalmente dejaron todo lo que tenían. Los iraquíes parecían encantados de vernos. Se ponían a ambos lados de la calle y agitaban las manos y nos aclamaban. Aquella era una recepción muy diferente de la que los soldados de la coalición estaban experimentando en Bagdad. El 7 de abril la ocupación de Bagdad había comenzado. Una brigada acorazada completa estaba en el centro de la ciudad. La decisión del ejército de permanecer en la capital cambió radicalmente de la estrategia inicial de la coalición que era tomar Bagdad por medio de incursiones desde la periferia. Al contrario de un cerco, se convirtió en una operación urbana con fuerzas no convencionales, inteligencia y soporte aéreo. Se dirigió justo al centro de Bagdad y así empezamos a dominar y así empezamos a dominar esa gran ciudad con millones de habitantes desde el mismo centro hacia el exterior. En esta etapa, la operación recayó totalmente en la infantería, pues los marines estaban todavía cruzando el río Diyala para entrar en los suburbios desde el este de la ciudad. Había cierta frustración por decirlo así. Yo estaba preocupado. Durante la primera noche que estuvimos en Bagdad, la segunda brigada sufrió unos violentos contraataques que provenían del Tigris. Podían lanzarlo sin problemas porque al este los marines no ejercían ninguna presión sobre su flanco. Era obvio que los iraquíes todavía mantenían el suficiente dominio y control para montar ataques relativamente coordinados contra la segunda brigada. Contraatacaron durante dos días. Pasaban por los puentes y por el zoológico. Tenían muchas armas, muchas granadas cohete. Los fedallín, los miembros del partido BAS y la Guardia Republicana Especial se lanzaron al contraataque. Mientras tanto, la tercera brigada atacaba la ciudad a través de la autovía 1 Norte y la autovía Abu-Garib hacia el oeste. En su avance capturaron algunos enclaves importantes. Lo que consiguieron permitió a la tercera división tomar la región al oeste del Tigris y empezar a presionar al enemigo desde el exterior. Cuando la tercera brigada se unió a las refriegas en el centro de la ciudad, los contraataques se estaban reduciendo a emboscadas. Había una diferencia enorme entre vecindarios. En algunos aparecía la gente y a veces nos asustaban, francamente. Nos saludaban agitando banderas blancas y nos aclamaban. Y en otro vecindario, cuando dabas la vuelta a la esquina, empezabas a recibir por todas partes fuego de las granadas cohete y de los rifles. nos encontrábamos con grupos de resistencia normalmente pequeños de unas 6, 7, 8 o 10 personas, nada importante. De vez en cuando aparecía un T-72 y le volábamos la torre. Gradualmente el enemigo comenzó a desaparecer. Sus ataques se volvieron cada vez más débiles o más reducidos en número. El 8 de abril, cuando la tercera división se desplegó por Bagdad Oeste, los marines cortaron por fin las carreteras de acceso al noroeste de la ciudad. También capturaron y utilizaron como base logística el aeropuerto de Rasid. Finalmente, se dispusieron a atacar a la ciudad misma el primero y el séptimo regimientos de marines desde el sureste y el quinto desde el norte. A las 11.30 de la mañana del 9 de abril, los generales McKirnan, Wallace y Conway estaban todavía poniendo a punto los planes para que los marines realizaran el ataque definitivo contra Bagdad. Estimando que tardarían cuatro días en tomar el resto de la ciudad, pero los hechos los sobrepasaron. Elementos del tercer batallón del cuarto de marines se dirigían ya a la parte este de Bagdad sin encontrar casi resistencia. Todos salían a las calles, las familias, con sus hijos. Los niños estaban a su lado saludando y aplaudiendo. Las mujeres lloraban cuando pasábamos cerca. llegaron sin problemas a la plaza central de Bagdad dominada por una estatua de Saddam de 12 metros de altura. Hablé con mi cadena de mando y les dije que había mucha gente que no hacía más que pedir que derribáramos la estatua. Me autorizaron para que lo hiciera. Yo dije, de acuerdo señor, ahora lo hacemos. Pero antes de hacerlo unos marines no pudieron resistirse a enarbolar su bandera. Cuando vi a aquel joven marine con la bandera me dije, maldita sea, mejor que no lo hubiera hecho. El marine la retiró enseguida y la sustituyó con una bandera iraquí antes de que la estatua cayera finalmente. No había caído al suelo ni hacía medio segundo cuando los iraquíes la rodearon y literalmente la despedazaron con manos, palos y piedras. A las 6.30 mientras sucedía esto los generales al mando mantenían otra teleconferencia. Para entonces ya se sabía que los milicianos habían desaparecido. El ministro de información iraquí se había esfumado. Saddam Hussein y sus compinches habían desaparecido también. todos estábamos sorprendidos de que no presentaran en Bagdad la misma resistencia que presentaron en Nasiriyah y en otras ciudades. Por supuesto hubo resistencia, alguna con entrega total, pero no muy fuerte, no estaba organizada y no tenían muchas armas. en ese aspecto nuestros movimientos tuvieron mucho más éxito. Fueron mucho más rápidos de lo que esperábamos. Fue un punto de inflexión simbólico de la guerra, pero no el fin de ella, como pronto descubriría el quinto de Marines. Se había visto a principios del día a Saddam Hussein y algunos de sus oficiales, al menos eso parecía, así que cuando nos avisaron atacamos inmediatamente. Se le había visto en una casa junto a una mezquita. Según recuerdo había unos 70 u 80 combatientes en la mezquita. Muchos estaban fuera de ella disparando contra nuestros vehículos. Casi todos los que pasaban por allí fueron alcanzados por granadas cohete o por ametralladoras pesadas. Presentaron una resistencia muy fuerte. Los enemigos, unos 200, resultaron ser aliados extranjeros del régimen iraquí que utilizaban el arsenal que había en la mezquita. Nunca tuvimos intención de entrar en las mezquitas pero si nos combatían dentro de ellas debíamos entrar y limpiarlas. En aquel día de combates murió un marine y 51 resultaron heridos pero no encontraron a Saddam. Esa fue la última resistencia significativa con que nos encontramos. En mi opinión conseguimos quebrantar la resistencia enemiga en aquella parte de Bagdad. Con Bagdad bajo el control de la coalición el esfuerzo bélico podía ser dirigido hacia las ciudades del norte Kirchut, Mosul y Tikrit la ciudad natal de Saddam. Al norte de Irak una intensa campaña aérea forzó a los iraquíes a retirarse del frente a lo largo de la frontera del territorio controlado por los kurdos. Ahora sus fuerzas se concentraban en proteger Mosul la tercera ciudad iraquí y Kirchut el nudo norte de su industria petrolífera. Las cosas evolucionaron muy rápidamente cuando las fuerzas norteamericanas se acercaron a Bagdad y se hizo evidente que iba a caer la capital. Los combatientes iraquíes que defendían esas dos ciudades empezaron a darse cuenta de que el fin les llegaba también a ellos. El plan consistía en que las fuerzas norteamericanas tomaran Kirchut en la tercera semana de abril cuando dispusieran de más blindados. Pero después de la caída de Bagdad la de Kirchut parecía inevitable. Los combatientes kurdos estaban a menos de 15 kilómetros y se estaba preparando una sublevación de los combatientes que los apoyaban desde dentro de la ciudad. Habían soportado unos bombardeos tremendos de las fuerzas norteamericanas y se habían difuminado. Es la cosa más sorprendente que he presenciado. Es como si las fuerzas iraquíes de Kirchut se hubieran evaporado dentro de la ciudad. El 10 de abril los combatientes kurdos junto con las fuerzas especiales entraron en Kirchut y se apoderaron del control de la ciudad sin encontrar casi resistencia. Varios días más tarde pasó lo mismo en Mosul. Las fuerzas iraquíes se disolvieron en la ciudad desaparecieron. Fue casi un milagro cómo desaparecieron esas divisiones. Ahora la atención se concentraba en Tikrit el último reducto iraquí. Se trataba de la ciudad natal de Saddam Hussein 200 kilómetros al norte de Bagdad. Sorprendentemente no sería la infantería sino los marines con sus líneas de abastecimiento ya extendidas a lo largo de un gran territorio los que fueron enviados a Tikrit el 12 de abril. Creo que uno de los grandes engaños de esta operación fue que muchos creían que no íbamos a atacar hasta que la cuarta división de infantería estuviera allí pero atacamos dos semanas antes lo que nos dio una gran ventaja táctica. Primero se envió a la aviación. La campaña aérea fue muy dura nos allanó el campo de batalla porque se requería que llegáramos enseguida. Casi sin resistencia el grupo de combate Trípoli llegó a Samara una población al sur de Tikrit antes del mediodía. Un informante local dijo que había prisioneros de guerra allí pero no mostró a los marines donde se encontraban. Tenía miedo de que lo apresaran. Un sargento muy perspicaz que trabajaba en el equipo de recursos humanos resolvió la situación muy bien. Cogió a este individuo le dio un equipo de GPS y le dijo pon esto enfrente de la puerta. Se trataba del sargento Christopher Cerillo. Le dimos un equipo portátil de posicionamiento global por satélite. Era muy pequeño. Fue al sitio lo puso donde estaban y regresó. Fuimos a la casa y desde el otro lado de la puerta alguien empezó a gritar diciendo soy americano mis amigos están dentro. los cinco estábamos sentados en aquella habitación con los guardias. Entonces oímos muchos gritos y de pronto escuchamos que alguien estaba golpeando la puerta. Ronald Young y David Williams eran los dos pilotos que fueron capturados después de que su helicóptero Apache fuera derribado 22 días antes. Un instante después tenía un marine delante de mí con un fusil apuntándome a la cara. Fue sorprendente. No pude controlar mis emociones y empecé a llorar. Fue maravilloso oír su voz cuando entró y ver la manera tan profesional con la que había sido entrenado. Fue algo rápido enérgico y no sé qué decir incluso hoy en día. sacamos rápidamente a todos los prisioneros de forma casi instantánea. Nos metimos allí y al instante nos teníamos fuera. Fue una experiencia fenomenal. Junto a los dos pilotos del Apache estaban cinco soldados de la unidad de mantenimiento que había sido emboscada en Asirilla. Habían sido trasladados de prisión en prisión conforme los americanos avanzaban hacia el norte. Los alimentaron y curaron sus heridas correctamente pero pasaban miedo sin saber qué les iban a hacer los iraquíes. Fueron 22 días los más duros de mi vida. Los prisioneros de guerra fueron evacuados a Kuwait mientras el grupo de trabajo Trípoli se dirigió hacia Tikrit. En esos momentos la inteligencia informó que posiblemente Saddam estaría en Tikrit escondido en su ciudad natal. Por eso quisimos proseguir por si podíamos capturarlo. Todo el mundo esperaba que los leales a Saddam presentaran allí su última resistencia. Esperábamos encontrarnos una fuerza acorazada significativa contra la que combatir en Tikrit. Creíamos que algunos podían haber escapado hacia el norte y que estarían en el lugar donde nació Saddam para ofrecer una resistencia simbólica. Nada de eso ocurrió. El 14 de abril el grupo de combate Trípoli capturó el último bastión del régimen de Saddam. Fue algo más simbólico que la caída de la estatua. Tikrit era, creo, al menos para la mentalidad iraquí, el centro de poder del régimen de Saddam. Se dio el anuncio formal del final de la guerra dos semanas más tarde. ¿Que cuándo fue el cese de los combates? Lamento decir que no lo sé. Sospecho que el muchacho que patrulla por las calles de Bagdad hoy en día opina que la guerra no ha terminado todavía. ¡Gracias!